¿Qué pasa con las obras de renovación del Parque Lleras? María del Pilar, comerciantes y habitantes del sector denuncian retrasos y falta de trabajadores en las obras. Felipe, el Consejo de Medellín le hace seguimiento a la intervención, mientras que la alcaldía anuncia que la entrega de la obra, que avanza en un 23%, se aplazará hasta enero, enero de 2023, debido a un mes de retraso. Los comerciantes están prácticamente quebrados y la comunidad camina entre el pantano que generan las obras, lo que aviva el desespero por ver el Parque Lleras renovado. La obra está atrasada, bastante atrasada, se viene efectivamente Feria de Flores, los comerciantes hemos sido afectados financieramente, grandemente. Es una obra que necesita 100 obreros porque hay 30 o 40. Las denuncias llamaron la atención del Consejo de Medellín, que le pone la lupa a la obra. He radicado el día de ayer una proposición para crear una comisión accidental para que le hagamos el seguimiento a la ejecución de la obra. Todos tienen la misma pregunta. ¿Cuándo realmente nos podrían entregar la obra? Necesitamos un cronograma y un cronograma claro para poder tener algo con que comparar. La Secretaría de Infraestructura reconoce un retraso del 5%, es decir, un mes, por lo que las obras ya no se entregarán en octubre. Estamos evaluando con el contratista y la interventoría llevar el contrato hasta diciembre. Vamos a ver si diciembre, primeros días de enero, ojalá diciembre. Explican que los retrasos se debieron a la temporada de lluvias y al cambio de las redes de servicio público.